¿Cuáles son las afirmaciones que podemos hacer de la modernidad? Estaba a dibujar y ibas a ser arquitecto. Los médicos siempre fueron gente de otro planeta. Hoy en día, sin duda, la diversificación económica y nuestra propia diversificación en la vida ha llevado a que eso se expanda muchísimo más. Y necesariamente eso tiene que encontrar un correlato en la educación. Para hablar de este tema, el siguiente pecho está a cargo de un papá del colegio, de Miguel Brea, que vino y encaró un proyecto con los chicos justamente sobre estas profesiones nuevas o distintas que se abren. Miguel. Bueno, yo soy Miguel Brea y soy dibujante de historietas. Soy papá de Jerónimo, que está en sexto año. Yo dibujo y escribo una historieta que se llama Un mundo de peces, que es el mundo visto a través de peces. Y creo que soy una de las tantas personas que en algún momento de su vida encontró su vocación. Yo dibujo todos los días y me encanta y eso es mi trabajo. Cuando yo era chico podía copiar los dibujos de otros, de los diarios y de las revistas, muy parecido. Pero cuando yo quería hacer un dibujo que tenía en la cabeza, no me gustaba cómo salía. También escribía un montón de textos y también hacía canciones. Y todo esto mis papás lo llamaron hobby. Entonces, porque ellos tenían otra idea de lo que iba a ser mi futuro laboral. Y bueno, entonces yo me convertí en un hobbit, porque todos los días hacía mis hobbies. Bueno, yo fui a un colegio bastante más tradicional que este. Estudié y me recibí de licenciado en administración de empresas. Pero siempre continué haciendo estas tres cosas que me iban a hacer, que era escribir, dibujar y hacer canciones. Muchos no sabían para qué servían, digamos, cómo se linkeaba todo esto con el mundo socioeconómico. Porque por ahí alrededor mío no tenía alguien que me sirva de guía para hacerme de puente con eso. Entonces fui acumulando un montón de papelitos y de canciones en baúles. Y bueno, y seguí. En un momento tuve como una crisis personal. Me pasaron un montón de cosas dentro de las cuales mi viejo murió. Y entonces decidí dedicarme a hacer lo que me gusta. Entonces, como había estudiado administración de empresas, me organicé bien y planifiqué este proyecto que era ser historietista. Y bueno, con mucho esfuerzo y dedicación terminé publicando mi historieta en un diario online que se llama La Nación. Que lo publico todos los días. Ahora, ¿qué tiene todo esto que conté que ver con el colegio? Un día, bueno, recién hablaban de que acá se hacían proyectos no convencionales, ¿no? Para abordar las temáticas de formas más creativas o de distintos lugares. Y entonces un día hablando con Cris me encontré participando en uno que lo llamamos cómics. Y la idea era que yo venga al colegio a dar una charla sobre lo que yo hacía. Y que eso dispare en los chicos armar sus propias historietas. Así que, bueno, traje mis... Bueno, yo dibujo sobre papel rehusado, que son esos que se imprimen de un lado y está blanco del otro. Y pinto con la computadora. Así que traje mi computadora y empecé a mostrarles a los chicos qué era lo que yo hago. Un poco contarles esto que les estoy contando a ustedes. Y empezaron a surgir un montón de cosas. Para empezar, siempre lo que me pasa es que ellos lo que ven es que un grande hace algo de chicos. Y que ese algo de chicos que yo hago es un trabajo. Y entonces, bueno, empecé a mostrarles algunos dibujos. Y unos me decían, ¿por qué dibujaste esa manzana atrás del edificio? Le digo, mirá, hay una ciudad que llama Nueva York, que en vez de ponerle un cartelito que diga Nueva York, le puse una manzana, porque le dicen la gran manzana. Entonces les planteé, ¿qué harían si tuvieran que dibujar a Buenos Aires? Y saltó uno que dice, vamos a ponerle un obelisco. Y saltó otro que dice, no, pero Washington también tiene el obelisco. Era como... Y eran todos reinteligentes, ¿entendés? Y entonces dije, bueno... Agarré y dije, bueno, vamos, ¿y qué hacemos para que sea Buenos Aires la del obelisco? Entonces se hizo un debate y bueno, terminamos pintando el cielo con unas nubes y era la bandera argentina. Bueno, ¿qué era lo que...? La idea inicial era proponerse a los chicos armar unos personajes alrededor de la palabra San Gregorio. Eran tres, San, Greg y Orio. Y bueno, a partir de eso ellos hicieron sus propias historietas que se fueron saliendo de esa propuesta inicial. Y de repente hubo uno de los chicos que vino y me mostró, mirá lo que hice. Y tenía un librito lleno de escenas, textos, imágenes. Y de nuevo me volvió a hacer acordar a esto de lo que a las personas les sale naturalmente, ¿no? Y cómo podemos crear el espacio para rescatar eso. Y después que tomen la forma de hobby o de trabajo, no importa, pero que lo hagan hace al bienestar de la persona. Y ese bienestar significa estar bien, ¿no? Que es un poco lo que a mí me pasa todos los días cuando dibujo. Y entonces, bueno, hay una cosa que también me une con el colegio que tiene que ver con este tema de la ecología. Mi historieta tiene un trasfondo medioambiental y plantea reflexiones que tienen que ver con esto de cuidar lo que nos rodea. Y bueno, el colegio también, recién vieron en la charla, el año pasado me acuerdo de la canción de Jack Johnson, que después me la bajé, porque no la tenía. Y bueno, estamos conectados también con esa idea de generar conciencia a los chicos y a los grandes, ¿no? Y por último, una anécdota que yo llevé a Jerónimo, mi hijo, que tiene 10 años, a un centro cultural donde se daban unas charlas de gente que tenía proyectos, algo parecido a esto que estoy haciendo acá, y contando un poco la historia de cómo se inicia y todo. Mi idea era que él abra un poco la cabeza a que había una diversidad enorme. De cosas para hacer, pero que todos esos necesitaban disciplina, laburo, esfuerzo, digamos. No es que te sale fácil y ya está. Y que todo estaba impulsado por una energía renovable, que es la pasión interna. Y de repente en intervalo, Jerónimo estaba vestido del colegio y vamos caminando así, de repente me encuentro con Cris y con los maestros. Jerónimo se quería matar porque decíamos que acabamos de venir del colegio ahí. Pero a mí como papá del colegio me encantó ver, sorprenderme de encontrarme los a ellos ahí y que tengan esa misma inquietud que tenía yo, ¿no? De por qué ir a ese lugar. Y por último, bueno, yo conocí muchos viejitos durante mi vida que me dijeron un montón de cosas súper interesantes. Y este, una vez estábamos hablando sobre derechos humanos y él me dice, hoy tiene 81 años y es artista. Y me dice, está muy bien todo eso de los derechos humanos, pero hay un derecho fundamental del hombre que es el derecho a ser, ¿no? Y después me leyó una frase de Santex Superi, que podría decirla de memoria, pero prefiero agarrar el papelito porque está buena. Dice, Santex Superi, ¿vieron el avioncito? Es el del Principito. Dice, solo seremos felices cuando tengamos conciencia de nuestro papel, incluso el más discreto. O sea, no tiene que ser muy famoso ni nada. Solo entonces podremos vivir en paz y morir en paz, pues lo que da un sentido a la vida, da un sentido a la muerte. Muchas gracias. Gracias.